Saludos, mi nombre es Moisés Alexander y le voy a estar hablando sobre lo que es la inteligencia artificial. Disculpe que la disposición de la cámara, como debió de hacerse el video, lamentablemente lo perdí por problemas de mi laptop. Y tengo otra laptop, pero no tenía la cuenta de Microsoft 365 descargada, y tuve un problema con la suscripción. De todas formas, mi contenido está aquí, espero que me disculpen y espero que mi disposición sea de lo más provechosa. Mi nombre es Moisés Alexander, reitero, mi presentación se la presentaré ahora. Bien. La inteligencia artificial. La hice en canvas porque me resulta más bonita. Bien, de todas formas, mi contenido va a estar aquí. Por un tema de emergencia tuve que hacerlo así. La inteligencia artificial. Bien, vamos a hablar sobre lo que es el tema de la inteligencia artificial y sus diferentes ámbitos. Pero primero vamos a hablar sobre, sobre primero de la introducción. Vamos a hablar primero de lo que, qué significa, a qué se refiere la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una rama de la informática, como ya debemos de saber, que se encarga o se enfoca en crear sistemas o máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Y bueno, estas tareas incluyen aprender, razonar, resolver problemas, reconocer patrones y entender el lenguaje natural. Ver cómo es el reconocimiento de imágenes y tomar decisiones sobre esto. Ahora bien, ¿a qué se refiere el término de inteligencia artificial? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a la capacidad de una máquina o un sistema computacional para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Y bueno, esto incluye la habilidad de aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas situaciones e entender el lenguaje. Y bueno, reconocer patrones, resolver problemas y tomar decisiones e incluso percibir el entorno a través de la visión o sonido. Bien, proseguimos. Dice, vamos a hablar ahora sobre el tema de origen próximo y remoto de la inteligencia artificial. ¿A qué se refiere este tema con origen próximo y remoto? Vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de cómo. Increíblemente, este tema de la inteligencia artificial ya venía, ya viene de más personas de muchos años atrás, desde algunos, desde el siglo pasado de hecho. Así que vamos a hablar un poquito sobre el origen próximo. Ya que en el siglo, ya que, vamos a hablar ahora sí de lo que es el origen próximo. En el siglo pasado, en el siglo XX, el matemático Ala Turín jugó un papel fundamental con su máquina de Turín. En el siglo XX, en 1936, que teoriza cómo las máquinas podían realizar cálculos en, podían realizar cálculos. Pero ahora bien, en 1950, que es cuando podemos ver cómo Turín plantea la pregunta, ¿Puede la máquina pensar?, proponiendo el test de Turín, como una forma de evaluar la inteligencia de una máquina. Entonces, en la conferencia de Dartmouth, en 1956, organizada por John McCarthy, fue donde marcó el nacimiento oficial del campo de la inteligencia artificial, donde científicos como Marvin Minsky, Herbie Simmons, desarrollaron los primeros programas de la inteligencia artificial. Ahora bien, cualquiera creería que este fue el origen, este fue el origen que conocemos como tal, la inteligencia artificial. Ahora bien, podemos ver que en el siglo pasado, el origen remoto de lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial, se remonta en que Aristóteles increíblemente desarrolló ideas sobre el razonamiento lógico, que influirían más tarde en la creación de máquinas capaces de pensar. Y bueno, a lo largo de la historia, mitos como el de la máquina que le ganó a la máquina y los automatas mecánicos diseñados por inventores como Leonardo da Vinci. Bueno, son otro tema que reflejan un interés por crear seres artificiales con capacidades humanas. Y esto estamos hablando de personas como Leonardo da Vinci, como Aristóteles, personas que en su momento era imposible pensar en este tipo de cosas. Solo personas brillantes o excepcionales podían tener pensamientos de este estilo. Pero podemos ver como Turin fue que desarrolló realmente, pero ya había pensamientos antes de eso. Y bueno, vemos que finalmente en el siglo actual, en el siglo XXI, es como la inteligencia artificial ha avanzado rápidamente gracias a la disponibilidad de grandes cantidades de datos. Y bueno, el desarrollo de técnicas como el aprendizaje profundo, que ha permitido aplicaciones en esas áreas como el reconocimiento de voz por computador y por los asistentes virtuales, es que lo podemos ver. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tema de la clasificación de la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a hablar sobre el tema de que podemos clasificarlo en dos. Podemos verlo aquí en pantalla, de hecho. Y es la inteligencia artificial aplicada o especializada y la generalista. No es más que una que se enfoca más en cosas específicas y otra en cosas más generales. Sí, entonces, esta aplicada o especialista es diseñada para resolver problemas específicos en capos como la medicina. Y esto es un ejemplo de esto, puede ser por el diagnóstico de enfermedades, finanzas, análisis predictivo e inversiones, marketing, algoritmo, de recomendación para este tipo de cosas. Ahora bien, cuando se habla de esto de IA aplicado o especializada, realmente está diseñada para resolver problemas específicos en campos específicos. Igual que ahora vamos a hablar un poquito sobre la generalista o general, que no es más la que puede realizar tareas más generales. Esta no está limitada a una sola función. Aunque el concepto de la IA general realmente es más teórico, el desarrollo de sistemas capaces de abordar múltiples áreas es un tipo de investigación. Es objeto de investigación, quiero decir. Bueno, esta clasificación permite entender los distintos niveles de complejidad y capacidad que los sistemas de IA pueden alcanzar desde las formas actuales, más limitadas hasta las más avanzadas y especulativas. Así es. Y bueno, se refleja el crecimiento progresivo hacia una inteligencia cada vez más autónoma y poderosa. Lo podemos ver aquí. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el enfoque de clasificación de la IA. Bien. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la clasificación de la inteligencia artificial puede abordarse desde varios enfoques, como por ejemplo, por nivel de inteligencia, por su funcionalidad, por su técnica de desarrollo y por área de aplicación. Y bueno, la inteligencia artificial debe realizar tareas específicas, como debe de decir. Y es como los asistentes virtuales normalmente lo utilizan. La fuerte sería la teórica, capaz de hacer cualquier tarea cognitiva humana. Esto es teórico, no es que lo haga todavía. Y la superinteligencia sería la hipotética. Esta es que ni siquiera se tiene, solo se tiene planteada, pero no se ha realizado. Y es la que supera la inteligencia humana. Y por funcionalidad, que es sistemas reactivos que responden a estímulos actuales, como la deep web. Por técnicas de desarrollo, que esta está basada en reglas y esas reglas predefinidas. También por área de aplicación, que esta no es más que el procesamiento de lenguaje de visión por computadoras, robótica y sectores como salud y finanzas. Vamos a seguir pasando. Vamos ahora con los modelos de la IA. Y bueno, en el tema de los modelos de la IA, también lo que podemos ver es como modelos de la inteligencia artificial. Se clasifican en modelos basados en reglas y lógicas que incluyen sistemas, podemos verlo aquí de hecho, sistemas expertos, reglas predefinidas y lógicas, difusa y manejo de incertidumbre. Quiero decir esto, que son modelos basados en reglas y lógicas. Todo tiene su lógica para poder resolver problemas, pensando cómo se le programan. Modelos de aprendizaje automático, modelos de deep learning, redes neuronales. También los modelos de aprendizaje por esfuerzo y modelos generativos. Los modelos híbridos de igual forma. Estos no son más que los modelos de la IA, donde podemos ver cómo pueden ser integrados. Pero estos modelos, lo que abordan son problemas diversos, como clasificación, predicción y generación de datos realmente. A ese que se enfoca. Y ahora vamos a pasar a lo que son las categorías de la inteligencia artificial. Estos son por niveles de inteligencia, como ya lo habría dicho antes, por funcionalidad y por tipo de aprendizaje. Ahora bien, como ya lo habría dicho anteriormente, en cuanto a la débil, estas son las que realizan tareas específicas, la fuerte. Estas son las que tratan de manera teórica, son capaces de realizar cualquier tarea cognitiva, aunque realmente no lo hacen actualmente. Y esta es de una manera hipotética, que es cuando superaría la inteligencia humana en todas sus áreas. Por lo menos que no es así. Todavía no. Bien, ahora, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, podemos decir que las categorías que ofrecen una visión clara de las capacidades y aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial. Y hablando de su aplicación, de procesamiento del lenguaje natural, como podemos citar aquí también, también por tecnologías suyacentes, son otros de los ejemplos de esas categorías que podemos citar de ellas. También por modelos de aprendizaje automático y por enfoque de desarrollo, son otros más. Bien, ahora, ¿qué es la taxonomía? Vamos a hablar un poquito de taxonomía de la inteligencia artificial. ¿A qué se refiere? Bueno, la taxonomía de la inteligencia artificial organiza los tipos de la inteligencia artificial según sus características y capacidades. Bueno, la taxonomía de la inteligencia artificial se divide principalmente en inteligencia débil e IA fuerte. Es inteligencia artificial fuerte. La débil, también conocida como la IA estrecha, está diseñada. Para tareas específicas como reconocimiento de voz, asistencia virtual o diagnóstico médico. Sin tener verdadera comprensión o conciencia en contraste de la fuerte que está si busca desarrollar sistemas con capacidades cognitivas. Ahora bien, suena de una manera larga, pero realmente lo que quiere decir en cuanto a la taxonomía es que realmente proporciona un marco para comprender las capacidades y aplicaciones de las aplicaciones de la inteligencia artificial en diferentes contextos. Lo que quiere decir que taxonomía es como que englomera la inteligencia artificial dependiendo de esas capacidades que tiene y en cómo la pueden o cómo la podemos aplicar en diferentes ámbitos. Bien, a eso es que se quiere referir a la taxonomía. Estos no son más que son ejemplos de cómo se pueden ser aplicadas dependiendo de su capacidad. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la área y aplicaciones de la inteligencia artificial básica. Vamos a hablar aquí, pero vamos a desarrollarlo un poquito más, ya que he estudiado un poquito de ese contenido. Y de cómo puede ser nutritivo para nosotros. Entonces, áreas y aplicaciones de la inteligencia artificial básica. Los principales, o las principales áreas de desarrollo son la inteligencia artificial. Disculpen, el aprendizaje de máquinas. Procesamiento del lenguaje natural. Sistemas expertos. Sistemas basados en reglas. Esto quiere decir, reconocimiento del habla y visión computarizadora. Bien, vamos a hablar o expandir un poquito más de contenido. Hablando sobre las aplicaciones de este tip, de estas principales áreas. Como por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué aplicación tiene esto? Bueno, podemos ver la traducción automática como Google Translate. Cómo se utiliza Google Translate. Cómo de una forma automática. Increíblemente, podemos tener el procesamiento del lenguaje natural en funcionamiento. Eso pudiera ser un ejemplo. También tenemos ejemplos como los asistentes virtuales. Siri, Alexa. Cómo podemos hablar con ellos y tener comandos específicos que ellos pueden realizar. También tenemos lo que son la robótica. Aprendizaje automático. Análisis predictivo. También tenemos lo que son visión por computadora. También tenemos lo que son sistemas expertos. Automización de procesos. Análisis de datos. La big data. Salud y medicina. Las aplicaciones que podemos tener en esas áreas. Y esas áreas reflejan la diversidad y el impacto de la inteligencia artificial en diferentes sectores. Mejorando la eficiencia y la toma de decisiones con ella. Al conjunto de el área donde se esté utilizando. Bien. Entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es el tema de la división de la inteligencia artificial según la escuela de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según la escuela de pensamiento se refiere a las diferentes filosofías y enfoques que han guiado su desarrollo. Las principales divisiones incluyen la simbólica, la conexionista, la evolutiva, la basada en conocimiento, la basada en datos, data driving, la conductual y la híbrida. Bueno, podemos desarrollarla un poquito más. Hablando un tema de estas divisiones de la escuela de pensamiento. Por ejemplo, la simbólica. ¿A qué se refiere esta de la simbólica? Podemos ver que este enfoque se basa en el uso de símbolos y reglas lógicas para representar el conocimiento y toma de decisiones. ¿A eso a qué se quiere referir esta? También tenemos la conexionista. Esta no es más que la inspirada en el funcionamiento del cerebro humano. Bueno, esta se enfoca y utiliza redes neuronales artificiales para proporcionar información. Se basa en la interconexión de nodos, todo esto. Bien, ahora la evolutiva. Vamos a hablar un poquito sobre la evolutiva. Bueno, esta se enfoca o se basa en principios de la biología evolutiva, utilizando algoritmos genéticos y otros métodos inspirados en la evolución natural para resolver problemas complejos. También tenemos la basada en conocimiento. Esta se centra en la representación y el uso de conocimiento explícito. Y esta necesita o depende de una cantidad de conocimiento almacenado para poder ser funcional. También tenemos la basada en datos. Y esta más que nada requiere de grandes conjuntos de datos para ser efectivo. Y esta se enfoca en el uso de grandes volúmenes de datos para entrenar modelos y hacer predicciones más que nada. También tenemos la conductual. Y esta se centra en observar y modelar el conocimiento humano. Y la híbrida que está bueno, combina diferentes enfoques y técnicas de la inteligencia artificial para aprovechar sus fortalezas. Y bueno, en resumen, estas divisiones de la inteligencia artificial reflejan diferentes filosofías y enfoques que han influido en su desarrollo. Y bueno, cada una con características y aplicaciones únicas. Y bueno, la evolución de la inteligencia artificial continúa integrando elementos de estas escuelas de pensamiento. Pero todo esto para abordar problemas complejos de manera más efectiva. Enfocadas en diferentes áreas, pero sigue siendo la inteligencia artificial grandes cantidades de datos. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que es la regulación de la inteligencia artificial. Para ir concluyendo. Bueno, al hablar de regulación, lo que se quiere decir es que la inteligencia artificial es un tema que cada vez es más relevante a medida que avanza, a medida que va creciendo. Y bueno, esto integra diferentes aspectos de la sociedad. Esto se refiere al desarrollo de leyes normativas y directrices para garantizar el uso ético y seguro y responsable de las tecnologías de la inteligencia artificial. Y aquí se abordan algunos aspectos de la clave de la regulación artificial. ¿Y cuáles son esos? Bueno, se está hablando del tema de los objetivos de las regulaciones de la inteligencia artificial. La seguridad, transparencia, responsabilidad. La protección de datos, la justicia y no discriminación. Y bueno, todo este tipo de renglones que hemos citado ahora, lo que quiere decir en gran medida o de manera resumida es que busque establecer un marco ético, legal y técnico que pueda garantizar que las tecnologías de la inteligencia artificial se desarrollen y utilicen de manera segura, justa y transparente. Ya que sabemos como, como ya sabemos, la inteligencia artificial trabaja con nuestros datos. Entonces, como son datos de personas, grandes cantidades. Yo voy a tener un marco de regulación constante, porque vive en constante crecimiento. Entonces, eso debe de seguir en constante actualización para poder ser efectivo en los tiempos actuales. Y hasta aquí mi presentación. Reitero mis disculpas, profesora, por la situación. Ya que sabemos que este no es el formato. Mi nombre es Moisés Alexander. Pase mucho. Muchas gracias por su atención. Si alguien más ya lo vio, adiós.